Los choferes de transporte público afirmaron que las guaguas ya no aguantan más el estado de la carretera Guerra-Vallaguana. Piden a obras públicas el arreglo de su principal vía. Se le hace un ferviente llamado al superior gobierno para que ordenen en un plazo no mayor de 15 días la reconstrucción de la carretera Guerra-Vallaguana, ya que dicha vía se encuentra en un estado deplorable y en total abandono. Esa carretera se encuentra en pésimas condiciones y en una situación deplorable. Aquí no hay neumático, amortiguador, muelle del transporte público como del privado que no estén reventados y dañados. Otro de los problemas que según dicen los municipios es la insalubridad que causa este vertedero. Plantean además el arreglo definitivo de sus caminos vecinales y la construcción de una planta de tratamiento para las aguas negras. Esto es un foco de contaminación. De hecho se han muerto varias personas por problemas de salud virales. Pero miren la condición en la que estamos porque el pueblo de Vallaguana no tiene una planta de tratamiento donde se recojan las aguas negras. Yo le digo a ellos vamos a arreglar la calle que está intransitable, que caminamos por las orillas de la paliza como los chivos brincando y saltando. Sí la vamos a arreglar y no arreglan nada. Los comunitarios dieron un plazo de 15 días para que las autoridades gubernamentales acudan a esta comunidad. De lo contrario se lanzarán a las calles en protesta. Va a haber un paro de transporte. Si en 15 días no resuelven va a haber un paro de transporte y nosotros las organizaciones populares, en el caso nosotros haremos lo que sabemos hacer. Carla Araujo, Informativos Teleantillas.